Partidos que queremos jugar, que nos gusta jugar, que todos quieran jugar y yo igual que ellos. Prefiero partidos de esta dimensión y de esta dificultad a partidos sin excreción o de menor dificultad. Por eso estamos para jugar. Queremos jugar y que llegue rápido el partido de mañana y el partido del sábado y el partido de Manchester. Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. Acaba de decir Jordi Roura que el árbitro que pita mañana fue demasiado permisivo en el otro enfrentamiento que tuvieron con el Real Madrid en la final. ¿Qué le parece que hablan de los árbitros de Barcelona antes del partido? No, yo prefiero quedarme con las lecciones que hemos recibido en el pasado en Barcelona. Lecciones de deportividad, lecciones de cómo estar en el fútbol, no hablar de árbitros, no presionar árbitros, no rodear árbitros durante el partido, no simular, no buscar tarjetas para sus adversarios. Y obviamente cómo jugar al fútbol muy bien, que lo hacen muy bien. Prefiero quedarme con esto e intentar humildemente seguir esta línea. Buenos días, hermanos. Hay diarias. Ha salido una información en respecto a la cual Guardiola habría mandado a espiar a Piqué. ¿Ustedes alguna vez han mandado a espiar a algún jugador suyo? No. Yo estoy entrenando de fútbol, nada más. Un partido aislado, fuera de contexto, no tiene nada que ver con los partidos anteriores. Es otro partido que no tiene ningún tipo de relación. Además, la separación del tiempo es grande. La última vez que hemos jugado ahí ha sido hace unos buenos meses. Y jugar, intentar jugar lo mejor posible, intentar el mejor resultado posible y ya está. Nada más. He entrenado con el equipo ayer y hoy. Y me ha parecido que estaba en condiciones físicas para poder jugar. No se puede hacer esto. Es que no existe eso en el fútbol. Hay que jugar los dos partidos. Pasas los dos, pasas uno o no pasas ninguno. No se pueden hacer ese tipo de pactos en este juego. ¡Adiós! No. No. No.